¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta, nada sirvió Barras de bar, vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre ¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta, nada sirvió Barras de bar, vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre Me cortó el pelo una y otra vez Me quiero defender Dame mi alma y me déjame en paz Quiero intentar no volver y acabar Pequeñas letras Pequeñas letras Para continuar En la brecha Me siento Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección Me siento hoy como un halcón Que un halcón gadillo cuando tanto 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 como una buena confía quilo En la brecha En la brecha 어� Ming